¡Sí, señor! Con el tronquito. A ver, todos el tronquito. El tronquito. Con la nalguita. A ver, la nalguita. Con las piernitas. ¡Sí, señor! Juguemos a la ronda. ¡Sí, señor! Con los movimientos. ¡Sí, señor! Con las rodillas. Rodillas. Esas rodillas. Muy bien. Con los piecitos. Pesitos. Con todo el cuerpo. Vamos a dar pulito. Despacio. ¡Muy bien! ¿Listo? A ver, a ver. Una vueltita. Esto. ¿Listo? Ahora vamos hacia la izquierda. Vamos. ¡Vamos a la ronda! ¡Sí, señor! No los escucho. ¡Vamos a la ronda! ¡Sí, señor! Con los movimientos. ¡Sí, señor! Con los piecitos. ¡Con las rodillas! ¡Sí, señor! ¡Con la cadera! ¡Con la cadera! ¡Con la cadera! ¡Con la cintura! ¡Con la cintura! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Porque los a las rodillas! ¡Sí, señor! ¡Con los movimientos! ¡Sí, señor! ¡Con los cobritos! ¡Con los cobritos! ¡Con los cobritos! ¡Con los cobritos! ¡Con las manitas! ¡Con los cerritos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a la ronda! ¡Sí, señor! ¡Con los movimientos! ¡Sí, señor! ¡Con la cabeza! ¡Con los cobritos! ¡Con la cintura! ¡Eso! ¡Muy bien! A ver... ¡No se me ha montón! ¡No se hagan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!